Tropas de la 5ª Brigada de la 2ª División activan el Plan Democracia articulando con la Fuerza Aérea Colombiana, la Armada, la Policía y la Registraduría Nacional y demás entes de control estatal a fin de garantizar desde ya la seguridad y el buen desarrollo de los comercios electorales que se realizarán el próximo 27 de octubre, jornada en la que se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles. Las tropas de la 5ª Brigada adscrita a la 2ª División están comprometidas para el Plan Democracia el próximo 27 de octubre. Es un trabajo que se viene articulando con la Policía Nacional, la Infantería Marina, la Fuerza Aérea, la Registraduría, las alcaldías, la gobernación, todos comprometidos para que nuestros conciudadanos, nuestros santandereanos puedan ejercer el derecho al voto el próximo 27. Los invito a que participen de manera masiva. Por ello, los más de 2.000 hombres de la Unidad Operativa Menor ya están desplegados en diferentes puntos de los departamentos de Santander, Sur de Bolívar, Sur del Cesar y los municipios asignados a la mencionada Unidad Militar en Norte de Santander, Boyacá y Antioquia y en los principales y secundarios ejes viales, garantizando la libre movilidad y haciendo presencia en 252 puntos de votación en donde hay un potencial de votación de 78.000 personas. Y hagan ejercicio a su voto, puedan votar el próximo 27, las tropas están ahí para la protección de los mismos. Estamos comprometidos, más de 2.000 hombres a lo largo y ancho del departamento de Santander, con la Policía Nacional, con la Infantería Marina, todos trabajando de manera articulada para poder garantizar que se realicen estas elecciones con tranquilidad. Los puestos en toda la región se encuentran custodiados por la Fuerza Pública para garantizar unas elecciones seguras. Esta unidad militar hace un llamado a la población a denunciar oportunamente situaciones que puedan alterar el orden público a través de la línea gratuita 147.